Ya está silbando la caldera, la yerba espera en su lugar Venga el canto rochense otra vez a este escenario Wenceslao Varela Recibimos con toda la fuerza a Carlos Malo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches San José Yo vengo cantando con voz campesina Porque en el camino aprendí a escuchar la voz de mi gente, mi gente sencilla Que escribe en la tierra, no sé qué cantar Traigo de los ordenos, venarte del bar, con el que construyo mi canto lugar Hago con esfuerzo, jamás con tristeza, qué cosa más linda deja ni cantar Hago con esfuerzo, jamás con tristeza, qué cosa más linda deja ni cantar Cuando yo levanto mi canto lugar Y el pueblo recibe el pueblo, recibe el pueblo, recibe el panín de tu pastor Que con su cuchara pone con espejo, y en cada rodillo deja el corazón Debo valor traigo suceder, de justo tiempo, pa' que salga el panín de tu patron Y si se retoma mi canto en los versos, me pegó los campos y yo me lloraba Y si se retoma mi canto en un beso, me pegó los campos y yo me lloraba Traigo la ternura de todas las madres, la mujer del campo y de la ciudad Como una caricia me brotan las cosas, cuando pienso en ellas y el calor de hogar Del tampero traigo madrugada fría, escarrichadas manos y la bebida Esa que no compra la plata de un cinto, sino que se gana con su guayapal Esa que no compra la plata de un cinto, sino que se gana con su guayapal En la tierra te la que se dice el Chávez En seis nobles surcos hoy Cuando canto riego la parte activo y juntito te dejé de cosechar Yo vengo cantando con vos campesinas porque nunca vivo en ti a escuchar La voz de mi feo, de mi gente sencilla, me escribo por tierra lo que hay que cantar La voz de mi feo, de mi gente sencilla, me escribo en la tierra de verdad Lo que hay que cantar A ver todas esas puenitas, arriba, arriba la fiesta del mar La voz de mi feo, de mi gente sencilla, me escribo en la tierra de verdad ¡Vamos! A poder Bailar en la boca, no hacen falta condiciones, sólo hay que soltar el cuerpo Abacándose en la boca, no hacen falta Abacándose en su soplote, trigo, percha y me moriré De bailar en la de calcone porque me empurra en mi vera De guitarra hacia acordeones Y no hay misterio Porque la volta Todas que llevan su copado Desde los tiempos de tanta y de tanta Ya se bailaba en el rancho de perdón Y en esa noche que nunca hubo un día Si entra en el centro de la revolución Y cuando la corona se arrúa y baja el gozón Se mata el cuerpo emocionado En el baile de calcone, chico, paisano Banda la volta Y el acordeón ¡Arriba, San Juan, vícte, sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, San Juan, vícte, sé! ¡Arriba, San Juan, vícte, sé! ¡Arriba, San Juan, vícte, sé! ¡Arriba, San Javier, sé! ¡Arriba, San Juan, vícte, sé! ¡Arriba, San Juan, vícte, sé! Vivo el paisano, cuanta la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Y no existe el río, porque la polca, solamente lleva en su compadre. Vivo el paisano, cuanta la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Vivo el paisano, cuanta la polca, y el acordeo, así se baila la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Vivo el paisano, cuanta la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Vivo el paisano, cuanta la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Y luego hayan deseado. Vivo el paisano, cuanta la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Resuena fuerte en la piscina, el acordeo, así se baila la polca. La polca, y el acordeo, así se baila la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Vivo el paisano, cuanta la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Vivo el paisano, cuanta la polca, y el acordeo, así se baila la polca. Vivo el paisano, cuanta 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 la polca. Es la campaña en tu baile de mi flor Volteando dentro del galpón La madrugada te agarra La madrugada te agarra Volteando dentro del galpón Gozarita la campaña en tu baile de mi flor Gozarita la campaña en tu baile de mi flor ¡Arriba! 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 ¡No se me quede! ¡No se me quede! Gozarita la campaña en tu baile de mi flor El calor que te recibe La amable cordialidad La manse, la humbre y la paz Voen a ella los que Y la barja de raíz Nuestra manera Para el que nos conozca el pueblo El rico que siempre está La gran tierra y la amistad Abierta para decir ¡Vámonos, carrocha, paisano! ¡Vale, dale tú que te toca, tichén! ¡Vamos, vamos, patro, pa, paisano! ¡Vale tú que toca! Verde, amarizos, azules, pinta en la vista el que llega a campo, baño y sierra Tiempo de historia y grandeza, huércita fortaleza, que ha sujetado y que suban esas peritas arriba Tierra, fuerte y caradera, frontera, pesca, rosal, entraba o en el verde donde el sol despierta al diario Tiempo de historia y grandeza, huércita fortaleza, que no conozca mi pueblo, te invito a que siempre está La gran plena vital, abierta para recibir, con costa rosa paisano, dale, al enduque que toque aquí vamos, eh Con costa rosa paisano, el enduque que toque, vamos, ja, 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 eso Que no conozca mi pueblo, te invito a que siempre está La gran plena, la amistad va a estar abierta siempre para recibirlo En mis tierras, en mis pagos de rocha, conózcalo, dale tú, dale tú que te toca aquí, che, vamos arriba Con costa rosa paisano, dale tú, que te toca, bueno Que no conozca mi pueblo, te invito a que siempre está La gente de la amistad abierta para recibir, con costa rosa paisano, dale tú que te toca aquí Con costa rosa paisano, dale tú, que te toca aquí Fue mi cordillona, raza por la palaza, de pelo y de raza, sin comprare la voz Tuvieron a la coro, yo tuve la vida, cuando se lucía, mi querido a la vez Me acompañante con mi cara a corredura, cambiaba de postura y color en el estado Quedando al fin a calabrao, quedaba miedo Con un surco en cadadero, de apretar y de cortado De antiguas goles a mixturas de luna, de antiguas goles a mixturas de luna Yo en una y lechuza, de sueño y pasión Todos el brillo bailaba con él, y en la soledad, de calabra y mixto Su buena trampa, la sopa de un niño, como su anicho, jamás hubo dos Y las parejas salían del baile, rumbo al puente al freire, como maravillón Por el cara sin comprare, no vales en gareta, y pensando en ti Los pasodores para ojitos de claveles, José Cáceres y España Cáceres Los tangos Gloria, Gloria, Pobre, Jara Blanca, esos grupos de apayanca Mano a mano y el gaturón Otienes vietos, el adiós, la cúmparesita, su del charno milonquita Tienes milona, si un pañón Otienes vietos, el adiós, la cúmparesita, su del charno milonquita Tienes milona Tienes milona, si un pañón Tienes milona, si un pañón Ya va, ya va, ya va Tranquila que ya va En esta polca vieron que Don Abel nombra varios ritmos y varias canciones En esta polca Y andamos de estreno de uno de los músicos de la banda Este es el segundo festival escenario que pisa con nosotros Leo Melgarra, quien le pide un aplauso para él Hemos incluido el violín Vieron que el violín es más del norte argentino, más de la chacarera y todas esas cuestiones Pero para la polca le cabe lindo y tiene lindo Se lleva bien el violín con la acordeona Y vieron que en la canción dicen un par de tangos ¿Se acuerdan del choclo? ¿Han sentido el choclo alguna vez? A ver, Leo, ¿cómo es el choclo? A ver, muéstrale cómo es el pedacito de ese Pedacito chiquito, hermano Otro pedacito Hasta la mitad del mago Pasa la prueba, ¿verdad? A ver la cumparsita Pedacito a la cumparsita Ve aquí Ahí va Pedacito a la cumparsita Pedacito a la cumparsita Pedacito a la cumparsita Ve aquí Venga, parió Leo Belgar, violinista de la Sinfónica Julín del Sodre Pobrecito, se vino a degenerar para acá Pero bueno, ¿qué le va a hacer? No vamos a sacar bueno No vamos a sacar bueno Es, vamos Pobrecito a la cumparsita 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 Y el músico no supa ¡Caña, blanca! Y la cumparsita Pobrecito a la cumparsita Venga, cuidao ¡Un mejor! ¡Me vamos a tropezar! ¡No me haces que tan fuerte! ¡No me vas a sonrojar! Así habrá los peregrinistas, criadas ya por él, qué guay Ya aprendió el amor, pero jugueteando entre el chile Las paisanas se va enterando en calor Con el vinacho caliente y cabecillo navivado Aprovecha el borbosón y se cuela sin avisar La dueña en casa gritaba, vamos pa' afuera A ver, mi casa regala regadera y moja el patio Con pera, con barera, se pone grabando a pañar Un paisano al barato, tanto se lave muy callo Le piso a la chila y calla, dando marcha a lo largo Y para colmo de male, su mala racha se guió Le piso la cola al carro y el barri se lo morre Muy disgusto, se retiro, patrón Porque le dieron capincho por lechón Y no le hace ya nadie explicación El chancho es para autoridad Es el mundo que nos arriesgan con bañenazo Los remancheros que van en controlazo Habrá clarito que se vayan a paso Si no hay problema sustentar Un paisanito en mis sueños Que no se anima a gritar A veces la llorona No hace más que cabecer Y así se pasa la noche Y jugando al fin se animó Y no queda la cabrino Y el bailongo terminó Y el bailongo terminó Y el bailongo terminó Y la escuelita de mi pago Organiza un teléfono Y pasa la redondita Es pa' primero de mí Y todos los que usan comentarios Que nos vamos a ver allá Porque va a tener dormido Vamos a colaborar A ver la tercera A ver chume y voy bailando Y ya está regando el piso Pa' que no levante el polvo Voy a esperar cosa nueva Y la rata de casa y lloro Una camisa cualquiera Y buena Pero que no el poder Tengo miedo al cantar De tanto mover la clava Que reviente la cordiana Y la cueva de la guitarra No tengo miedo al cantar De tanto mover la clava Que reviente la cordiana Y la zorra que reviente esa cordiana Vamos En las manetas un tatú Y el aseo y dobadito Cuando nos vemos Un resuello Y lo comemos Y paseando Pagando pa' todo el punto De ma'o Tengo la forma Me dicen Zapato ardeño Jorge con la plataforma Recuerdo el sol Y yo sigo con usted Aunque la pata me eche Esto es mi verdad Que bonito no se marca A prueba ya por los dos Y en hoy en la luna Que me danca A gente a gente Y en la luna No Eso es lo que hace Tipo un zapucay eléctrico Muéstrate como es Sale Zapucay acá esta noche En la fiesta del mate Los bailarines nunca fallan Los bailarines nunca fallan Si no hay Zapucay Hay gritos Hay desesperación Hay garabía Hay fiesta esta noche En el mate O no hay fiesta Entonces a la una A la dos Y a la tres ¿Y el grito? ¡Sí! De lo que yo estoy viendo Acá arriba Gritaron Pero diez Habrán gritado A la una Respiramos hondo A la dos aguantamos Lo digo siempre Pero es verdad Aguantamos el aire A los dos Y a las tres Lo largamos bien fuerte Por la boca Por favor A la una A las dos Y a las tres ¡Vamos! 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 los cantores de acá arriba del escenario parecemos personal trainer porque viste vienen a hacer ejercicio, porque vienen a hacer palmas, a bailar, ahora les voy a pedir que cante, como están esas voces del mate para cantar, bien no? aparte acá ha sido el mejor coro que yo me he llevado en todos los escenarios que han dado, que compromiso nos metí, a levantar, a levantar tierrita y nada mas, y a mover el cuerpo mi negrita, y ahora vamos a ver, a levantar tierrita y nada mas, a mover el cuerpo mi negrita, si esta es la voluntad que le van a poner a la canción que Dios les conserve la voluntad por favor, a ver, a a la una, a las dos y a las tres, para levantar, ahora si, a levantar, vamos, y a mover el cuerpo mi negrita, y ahora, hay ganas de levantar tierrita esta noche? si, entonces vamos, vamos a levantar tierrita y nada mas, y a mover el cuerpo mi negrita, y ahora vamos a cantar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!